¿Ya se cerraron las inscripciones para la Escuela de Policía? Exactamente. El inicio fue el 10 de septiembre y en una primera instancia dijimos que iban a cerrarse el 20. Pero debido a que superaron las expectativas en cuanto a interesados, este viernes a las 12 horas cerraron las inscripciones. ¿Cuántas personas se han podido inscribir? 1.753 personas. El cupo recién lo vamos a saber allá por el mes de marzo. Dentro de la institución el cupo tiene que ver con los retiros. En este 2025 se retiran dos camadas, dos promociones, que es la promoción 28 y la promoción 29. En base a eso se hace un análisis y queda un cupo. Así que recién allá por el mes de marzo. ¿Qué tiene de diferente esta vez este ciclo lectivo que van a tener los alumnos teniendo en cuenta que pasa directamente a la órbita del gobierno? Este año la formación inicial quedó en manos del Estado, Policía de San Juan y se activó la formación inicial y la formación continua dentro de la institución policial. A nivel formación inicial no solamente estamos avalados por el Ministerio de Educación, es decir, se llama a concurso a todos los docentes que tienen que cubrir la parte pedagógica. En una semana más seguramente el Ministerio de Educación en su página va a llamar a concurso de docentes. Y la parte policial, los docentes son policías, son profesionales capacitados fuera de la provincia que están asignados a la dirección Institutos de SAIS. El tema de la documentación que se ha pedido en la inscripción de la semana pasada es solamente una declaración jurada médica. En esta primera etapa no se les va a solicitar cartilla sanitaria, no queremos que gasten dinero extra, solamente un formulario firmado por un facultativo que nos diga que está en condiciones de realizar el examen físico.